Tras más de dos décadas de militancia, Jocelyn Ávila Correa, un referente del Partido Acción Nacional en Quintana Roo, formalizó su renuncia a dicho instituto político en una carta dirigida al presidente del Comité Municipal del PAN de Lázaro Cárdenas, Emilio Zulpuc, con el argumento que el partido ha perdido el rumbo de los ideales. Ávila Correa desempeñó diversos cargos públicos en Cantunaquín, cabecera municipal de Lázaro Cárdenas. Además, su esposa, María Trinidad García Arguelles, encabezó la alcaldía en el periodo 2011-2013 y posteriormente logró una diputación local. Jocelyn Ávila Correa dijo que por lo pronto no se afiliará a otro partido, pero simpatiza con los ideales de la Cuarta Transformación. Es más, confesó que en las pasadas elecciones presidenciales votó por Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Gracias. Gracias.